Ahora vamos a hablar sobre los elementos básicos de las redes neuronales. Vamos a hablar de los elementos básicos, tipos de aprendizaje y arquitectura de una red neuronal. En los elementos básicos tenemos que básicamente el aprendizaje de las redes es un aprendizaje adaptativo. Es que se me hizo el... ah, aquí está. Básicamente, ¿qué quiere decir con aprendizaje adaptativo? Por acá, muchachos, ya que están contentos, pero prestenle la atención. Muchachos, el aprendizaje adaptativo quiere decir que a medida que nosotros ingresamos patrones, los pesos se van ajustando. Ya les voy a mostrar ahora a mi gente. Muchachos, generalización, a medida que usted, una red neuronal va aprendiendo, o sea que sus pesos se van ajustando, buscan solucionar un problema en general. O sea, pero el problema pues que está asociado con los datos que estamos ingresando. Naturaleza de propósito no lineal, pues capaz de representar clasificación no lineal. Autoorganización, y pues como les mencioné lo del paralelmo masivo, autoorganización significa pues que la red en sí misma está autoorganizada, pues con las conexiones. No hay mucho que decir. Y el paralelmo masivo, ¿qué quiere decir? Cada neurona funciona de forma independiente. Y tiene buena tolerancia al ruido. ¿Se acuerdan de los caracteres que vimos ahora? Bien. Cada neurona recibe un conjunto de señales discretas o contiguas. Vamos a utilizar señales discretas, pues continuas no las podemos representar en computador, es imposible. Estas señales se pondean, se refiere a que se suman o se integran, en caso que sean contiguas. Ahora, ¿cuándo tenemos red neuronales capaces de recibir señales contiguas cuando las implementamos en algo? Pero pues aquí en software no podemos. ¿Los pesos qué representan? El conocimiento. Y estos pesos se ajustan con qué? Con el algoritmo de aprendizaje. Y ya por fin vimos el modelo. ¿Qué pasa? La C tenemos las señales de entrada, tenemos los pesos sinápticos y tenemos algo que se va a denominar el umbral. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. Esto se suma, esto es una suma ponderada, el umbral usualmente puede ser más uno o menos uno. Que se multiplica por B. ¿Vale? Eso luego les mostraré. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto se suma, es una ponderada y pasa por una función de activación. En forma general, una red neuronal que tiene, M señales de entrada, miren que aquí hay MX, un conjunto de ginasis WSUJI donde indica la X en entrada para la neurona J, un umbral sesgo B que puede ser positivo o negativo, uno puede ser cualquiera, pero cuando hablamos del algoritmo de aprendizaje pues se debe tomar en cuenta cuáles de los dos estamos usando. Esto es una única observación. Las entradas son sumadas o integradas, como no le cuentan, son respectivos pesos. Y se tiene una función de activación que describe el funcionamiento del algoritmo de neurona. Y este es el modelo. Bueno, la salida de la neurona es la sumatoria de los pesos por las entradas más el umbral. ¿Y esto sobre qué se evalúa? Sobre la función de activación. Y el fórmula vectorial la tenemos así. Es W por el vector de entradas transpuestas más el umbral. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta reina neuronal. El sesgo lo voy a asumir como negativo, menos uno. ¿Me siguen ahí? Esto es el umbral. Perdón. W1, W2 y W3. X1, X2 y X3. Vale, aquí el umbral se está sumando porque van a suponer aquí un más uno. Si supongo menos uno, ¿cuál pasa con el umbral? Se resta. No, integración no tenemos acá porque integración fuera si fueran señales continuas. Nosotros usamos señales discretas. Se menciona que se integran, pero pero eso es solo ilustrativo. Nosotros lo que vamos a hacer es sumar. Bueno, restar pues parte de sumar. ¿Cómo sería aquí la relación? Recuerden que aquí tenemos una función de activación. Y aquí tenemos la salida, que es Y. Y a qué es igual a la función de activación evaluada en qué? X1 por W1. X2 por W3. Y X3 por W3 más menos uno por quién? ¿Por él? Por B. Por B, que va a dar menos uno. ¿Me siguen ahí? Lo sumí negativo. Aquí en las diapositivas se están asumiendo positivo. Pero pues yo lo puedo tomar de cualquier manera. No afecta siempre y cuando yo respete todo en el proceso. O sea, si lo asumí como negativo, siempre debe ser negativo. Y si lo asumí como positivo, siempre debe ser positivo. Bien, entonces, esto sería la fórmula. Sin embargo, nosotros contamos con una herramienta matemática que se llaman las sumatorias. ¿Cómo sería esto? De Y igual a 1 hasta dónde? Hasta 3. Hasta 3. X y W más? Más B. Más B. Es una forma de representar. Ahora. Pues realmente, esto se implementaría con una estructura tipo POR. Pero los POR son ineficientes. Ya les expliqué en el curso de algodinos. Pues explica que los POR son ineficientes. Porque requieren revisar cada uno de los elementos en listas enlazadas. ¿Qué pasa con la lista de enlazadas? Para recorrer un elemento requiere recorrer todos los anteriores costosos. Los POR no nos gustan. Cuando ustedes salgan a programar, una de las primeras cosas que le van a quitar a ustedes de encima es el uso de POR. ¿O me equivoco? Sí. Y de hecho, las primeras correcciones de código debió haber pasado que si invieste un POR, el Senior te va a haber pedido cambiarlo. A mí me pasó. ¿No se va a haber en el Zonar Salta? ¿No? En el Zonar Salta. El Zonar Q con el Q es una herramienta de análisis de calidad de código. Lo conocerán luego. Es muy popular. Muchachos, los POR son ineficientes. O sea, los POR son bacanos para aprender, entender el concepto de ciclo. Pero realmente casi no se usan. Porque hay formas más eficientes de hacer las cosas. Entonces, esto implicaría un FOR. ¿Por qué? Tengo que recorrer las X y las W, que son vectores y multiplicarlas. Porque yo la verdad tengo un vector de X, que es X1, X2 y X3. Entonces, yo tengo un vector de W, que es W1, W2 y W3. Ustedes requieren este por este, este por este y este por este. Podemos hacer un FOR y nos funciona. Y nos va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Pero los FOR no les gustan. ¿Sí? Tenga una cosa. Es que ustedes vieron un FOR antes. Pero es que el FOR solamente se trata de minimizar su uso por lo ineficiente que es. ¿Sí? Lo siento, pues, si le han dicho que todo es solucionado con FOR. Lo siento, pero no. Lo que yo creo que puede solucionar con FOR, sí. Pero no es lo mejor. Oye, es eficiente. Eficiente. Lo más eficiente acá es tener operaciones vectoriales. Python las tiene optimizadas. Les muestro. ¿Cómo podríamos sacar este y que ustedes tienen acá de una forma más elegante? Y tenemos esta otra fórmula. El y sería la función evaluada en qué? En el vector W por vector X transpuesto y le sumamos B. ¿Cómo sería? Y es igual a F de qué? El vector W. W, W1, W2 y W3. Por el vector X transpuesta. Ah, pero, ¿sólo sería? Transpuesta es convertir del vector V y la vector C. Sí, pero ahí solo estaría subiendo la transpuesta X. Sí. Claro, porque tengo que tener consistencia. Claro. Porque este es uno de uno por tres y este es? De tres por uno. Tres por uno. Nos va a salir una matriz de uno por uno que es un escalar. Imagino, entienden que es un escalar, ¿no? Sí, claro. Una constante cualquiera. Sí. Yo estoy hablando en términos de álice de la lineal. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y el V, que es un escalar. Cuando yo hago esta multiplicación, es una multiplicación entre dos vectores. Entonces, va a salir W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3. Y la implementación de multiplicación de matrices es más eficiente que el por. ¿Me siguen venir? ¿Todo está bien? Ahí está, lo vamos a ver en ejemplo. Muchachos, pensemos en lo siguiente. Bueno, y la función es una función cualquiera. Ahorita vamos a ver que las funciones de activación, pues, son diferentes. Pero por ahora vamos a asumir F de X igual a X. ¿Qué significa eso? F de X igual a X. La entrada es igual a la salida. No está haciendo nada. Es una función lineal. No hace nada. Y tenemos una entrada. Por ejemplo, 0, 1, 0. ¿Pero va a salir 0 en la entrada? No. No. Voy a poner aquí menos 1. Ya vas a ver por qué no. 0.5. Aquí vamos a poner 0.7. menos 0.3, 0.6. Y vamos a ver cuál es la salida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. ¿Ese F de qué? 0 por... 0.7. 0.7. Más. Ahora sería menos, obvio. Pero todo esto... Bueno. Menos 1 por 0.5. Menos 1 por 0.5. Sería más. Sería más. Profe. Ahí sería más o... Bueno. Igual fue la solución. O por 0.5. Sería 0.5. No. El 0.5 me hace falta. No lo he hecho. Es que es obvio a eso. No puede poner el 0.5. Y le falta el 0.5. ¿Qué sería menos 1? Bueno. Menos 0.5. ¿Listo? Sería más. Menos 0.5. No. Es menos. ¿Cuál es la entrada acá? Menos 1 por 0.5. Más 0 por 0.7. Más 1 por menos 0.3. Más 0 por... 0 por 0.6. 0.6. ¿Cuánto nos da eso? 0. 0.3 menos 0.5. ¿Cuánto nos da? Menos. Menos 0.2. Menos 0.2. ¿Cuánto es la salida? Menos 0.2. Menos 0.2. ¿Estamos ahí? Así ya. Le empezamos a prender números a eso. Pero siguiendo esta no... Ah, pues para esta función de activación. Sí. Ahí es donde yo voy. Por eso voy a... Ah, pues ahorita la tengo. O sea, todavía no hay todas las funciones de activación. O sea, no se preocupe. Por ahora, despreocúpese por eso. Si no quiere, quiero empezar a echar código al asunto. Esa es lo que quería llegar. Entonces, muchachos. Hablando ya de cosas interesantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al collab. ¿Sí acuerdan del collab? Igual el enlace ya lo piden ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ven por acá. Bueno, este está en mi personal. Voy a ir al institucional. Y lo voy a guardar por acá. Voy a darle uno nuevo. Y este sería mi primer ejemplo. Ejemplo 1. Red neuronal. Bueno, neuronal. ¿Listo? Entonces, vamos a importar una librería que se llama NumPy. NumPy nos permite manejar arreglos y... E hacen Pi. Me aporta la clase de NumPy. Sí. Listo. Vamos ahora con este. Vamos a definir una... Neurona. Una neurona recibe una entrada. Recibe unos pesos y recibe un... Un umbral. O sea, recibe el vector X... El vector W. El vector W. ¿Cierto? Voy a ponerlo en minúsculas. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Cómo es la entrada neta? La entrada neta sería... W por X más B. Pero, ¿este cómo va? Traspuesto. Punto P en NumPy nos transpone un vector. ¿Vale? Les muestro acá. Les voy a mostrar acá. Por ejemplo, tenemos esta matriz. Tenemos NP.array. Voy a generar una matriz de 2 por 2. 1, 2. 3. 4. Esto es una matriz normal. Vamos a imprimirla. ¿Y qué pasa acá? Observen. Ven la matriz. 1, 2. 1, 2, 3, 4. La quiero transponer. Y miren. ¿Qué pasó ahí? 1, 2, 3, 5. Ahí la dispuso. ¿Ya lo ven ahí? Ahora. Listo. Ya he explicado esto, muchachos. Ya he explicado esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar nuestra neurona. ¿Cierto? Entonces, mi neurona, ¿con qué la manejé? En el ejemplo que yo vi acá. ¿Lo ven ahí? Ahora, el sesgo, como es negativo, el sesgo como es negativo, realmente, ¿qué va a hacer? Aquí va. Menos B. ¿Qué faltaría, muchachos? ¿Cuál es la salida? Fue la misma entrada, neta. ¿Listo? Fx igual a x. ¿Qué no está, neta? ¿Se me siguen ahí? O sea, la entrada es igual a la salida. ¿Vale? No he hecho nada. Igual esta vez no nos va a interesar, pues, mucho. Pero miren lo que venimos. Miren que la escribo de forma vectorial. En un file me permite escribirlo de forma vectorial directamente. No tengo que implementarlo. ¿Qué pasaría en un lenguaje como Java o C? O Python. Bueno, o Python sin esta librería. Nos tocaría hacer una rutina para multiplicar los vectores y otra rutina para? Traspuesta. Esto, internamente, muchachos, utiliza operaciones en bits y está optimizado. O sea, eso no lo podemos hacer mejor de cómo está ahí. ¿Listo? ¿Estamos? Allá atrás estamos. Los que están todavía en cuerpo y alma acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a actualizar esto. Entonces, yo voy a poner la salida con qué? Neurona. ¿Qué le voy a enviar? ¿Cuál es el vector de entrada? 0, 1, 0. ¿Cierto? Voy a sacar esto. Sería 0, 1, 0. El vector de entrada, bueno, vamos a generar los vectores. Entonces, la entrada sería, np.array, de 0, 1, 0. Los pesos, ¿cuáles serían los pesos? Menos 3 y 0, 6. ¿0, 5? No, 0, 5 es el bias. ¿Cómo es el bias? El bias, o sea, del elemento independiente. Ah, ok. Y, ¿cómo eran los pesos? Se me olvidaron. 0, 6. ¿Menos 0, 3? Menos 0, 3 y 0, 7. 0, 7, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Bueno, enviamos la neurona, entrada, pesos y sale, y el bias, ¿qué sería? 0, 5. 0, 5. Menos 0, 5. No, ya está aquí restando. Ok. Listo. ¿Cuánto nos tienen que dar? 0, 2. Tú calma, calma que, esto debería de, ¿de qué le pasó esto a ustedes en el resultado? Ah, ahí está. Menos 0, 3 con menos 0, 2 con menos 0, 3. Menos 0, 3. A ver, ¿por qué me hizo esto él? Esta multiplicación, bueno, no hay problema. N por punto 2, vamos a ver si él me la hace mejor. Se supone que la multiplicación funcionaba, pero que no lo está haciendo. Menos 0, 8. Ayer no nos quedó malo. No, pero que no es 0, 3. No, porque no es 0, 3. 0, 3. ¿Aquí, en dónde? No, 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 en la manual, en la que hicimos manual. ¿En la que hicimos manual, qué hay? Porque es 1 por menos 0, 3. Ah, sí, porque los otros 1 por 0. Ah, sí, señor. Los otros 1 por 0. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Se le dio negativa. No habría que quitar entonces. No, ahí sí, ya. 0, 8. 0, 8. No, no hay que hacer nada, porque pues, el menos, pues, ya está aquí, mira. El menos está aquí, y este menos ya está aquí. Entonces, como ven, muchachos, la entrada necesita una... Y miren, una neurona al final, ¿qué es? ¿Qué tenemos aquí? 2 hace una multiplicación de vectores. ¿Sí? Y miren una cosa, miren lo que dice acá. Miren lo que dice la documentación. Miren. ¿Ven qué pasó? ¿En todo? Aquí está. Miren. Fast Mathematical Operations Over... A raíz. Operaciones matemáticas rápidas sobre... A raíz. No, pa, y va a ser fundamental en este curso. Bien, pero una neurona, ¿qué es al final? Es una... Es una operación entre vectores y matrices. Ahora vamos a ver. ¿Preguntas? Uno lo decide. O sea, eso es... Uno dice que es positivo. Pero cuando lo tomas positivo y negativo, en todo el resto debe ser lo mismo. Da igual. O sea, y no lo voy a estar cambiando. Los puedo hacer controlado luego cambiando y no va a pasar, va a dar exactamente lo mismo. Solo que si usted casó con positivo, se queda con positivo. Negativo siempre es negativo. Bien. Bien, ¿preguntas? ¿Está ahí sobre la implementación de una rena neurona? Eh, perdón, de una neurona. No estaba en mucho nada. Entonces, ahora venimos con las funciones de activación. Las funciones de activación van a tener salidas estrictamente positivas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como vamos a hacer la estimación del error, ¿qué pasa? El error, muchachos, es estrictamente positivo. Yo les hago una pregunta. ¿Será que tiene sentido? Cuando hablemos de errores. ¿Será que tiene sentido un error negativo? Cuando el error es cero es... Estaría bien. Estaría mejor que perfecto. No tiene sentido. ¿Sí me siguen ahí? No puedo... Las salidas de las redes neuronales no queremos que sean negativas. Al menos con lo que vamos a ver acá. ¿Listo? Hay algoritmos que sí aceptan negativas, pero lo que vamos a ver, el perceptron no acepta negativas. Si la salida de la neurona es negativa, el perceptron nos va a diverger. ¿Qué es diverger? ¿Cuánto es diverger? ¿Varias? ¿Diverger? ¿Diverger? ¿Que se envían varias...? No, no interesa. ¿Se acuerdan cuando el profesor de álvaro lineal les decía que esta función converge a algo? Lleva a... Lleva a un valor. Por ejemplo, f de e a la menos x. Esta es una función que converge. ¿A qué converge esto? Cuando aumenta el x. Obviamente para x mayor es que 0. ¿A dónde converge? Bueno, por su tribu. ¿E a la menos x a qué converge? ¿Sí? Sorprendido. No pasa nada. Vamos a hacer otro nómulo. Menor, menos x 40 negativo es... Dale muestro. Tú calmado. Entonces, explicación, converger y diverger. No pasa nada. Import numpy as en pi. Import matplotlib. Punto piplot as plt. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos. Ejemplo. Converge. Tengo una función que es lo que me va a... Bueno, yo voy a importar otra que se llama mat. Muchachos. Vamos a hacer que esto es un lambda de e elevado a la menos x. ¿Vale? Por ejemplo, el convertimiento de extender a unirse a un punto. Ya lo vas a ver. Vamos a poner aquí valores grandes. Voy a evaluar mi vector x como... Bueno, mi vector y. ¿Qué sería? Básicamente, muchachos, aplicar f de x a... Perdón, f de x for x in range entre 0 y 100 mil, saltando de a 2 mil. No. Más fácil. De 0 a 1 mil, saltando de 50 en 50. Y miren. Plt.plot de f... Perdón. De y. Ay, yo tan bobito. Necesito esto. Necesito mis x. Este sería mi x. Y aquí vemos con otra variable f de y. ¿Listo? Y en x. ¿Listo? Vamos a plotear x y y. ¿Listo? Miren acá. X. Ah. Eh. Espere. Espere yo, miren una cosa. Me dice que. Ah. Es que ya sé. Bueno. Mac.pou. Elevar. Esto a la menos. X. Listo. Creo que así ya no molesta. Eh. Me dice que no puede recorrer rangos. ¿Vale? No pasa nada. Convertimos en una lista. Eh. A ver. Eh. Ah, yo tan bobito. Ya me acordé. Esto es una función. Ya. Muchachos, observen. ¿Hacia dónde pega eso? A medida que el x aumenta, ¿hacia dónde pega? Hacia cero. Hacia cero. Es una función que converge a cero. ¿Ya? Eso es. Convergencia. Ahora, ¿qué es divergencia? Que es lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Se separa. Que diverge. Diverge. Como no viene, como de. Diverge. Diverge, muchachos. La ropa. No, lo que pasa es que el número ya es muy grande. Vamos a hacer hasta 100 de 10 en 10. Que ya el número es muy grande. Me dice Max Ferro. Miren. Que todo tiende a. ¿Hacia dónde tiende? ¿A infinito? Hacia el infinito. Eso es divergencia. Convergencia tiende a un valor. A un poco. A uno. Y divergen tiende a ser infinito. Cuando el perceptron diverge, que vamos a ver ese algoritmo, significa que los pesos se van hacia el infinito. Cuando convergen. Es que los pesos quedan en un valor dado. El algoritmo ha aprendido cuando el perceptron converge. Eso vamos a ver en la próxima clase. Lo que queremos es que el perceptron converge. Hay una recomendación acá. Las salidas de la neurona no pueden ser negativas por la medida del error. ¿Vale? Nosotros queremos minimizar el error. ¿Qué pasa si el error tiene valores negativos? ¿Qué vamos a querer? Pues está bien. No, pero lo digo matemáticamente. Digamos, usted quiere minimizar el error. ¿Cuál es el mejor mínimo que existe? Menos infinito. ¿Me siguen allí? ¿Cuál es el mejor valor mínimo que existe? El valor más negativo posible. Menos infinito. ¿Qué pasa si yo no permito números negativos? ¿Cuál es el mejor valor? Cero. ¿Lo pillan? Por eso yo no puedo permitir salidas negativas en la neurona. Esa es la razón. Hay algoritmos que se aceptan salidas negativas, pero no es nuestro problema. ¿Estamos ahí? Todas las funciones de activación, estrictamente hablando, van a tener salida positiva. Y usualmente vamos a querer que sean cero o uno, pero eso ya es cuento luego. ¿Sí? Bien. Tenemos la función relo, que es la función lineal rectificada. Básicamente es el máximo entre cero y x. ¿Cómo es la gráfica de esta función? En el plano. Este es x y este es f de x. Toma la función de relo. Pero básicamente, muchachos, es así. Una línea recta. Y hacia el lado de los negativos, ¿cuánto da? Cero. Es el máximo entre cero y x. ¿Estamos ahí? No permitimos números negativos. Tenemos la función escalón. Esto, este cero puede variar. ¿Sí? Pero usualmente es. Es cero si x es menor que cero. Y es uno si x es mayor o igual que cero. Pero ese cero lo podemos variar. Esto es un parámetro que se llama el t. Que es el corte. Usualmente es cero, pero puede ser cualquier otro lado. ¿Sí? Y tenemos una función que se llama la función sigmoidea. La función sigmoidea es una función muy especial. La derivada de esta función se escribe en términos de ella misma. Pero realmente no necesitamos calcular la derivada. Para tener la derivada. Basta con multiplicar la función por uno menos la función. Eso luego lo veremos. O sea, la derivada de esta función es la función multiplicada por uno menos la función. Ya. Esa es la derivada. ¿Qué ganamos con eso? No tener que hacer cálculos complicados. Y esta vez se prefiere por eso. Porque la derivada se escribe en términos de ella misma. Vamos a tener que derivar cuando estemos en peso. Es necesario hacer. ¿Sí? ¿Sí? Hay una función que se llama el error. Cuando usted deriva igual a cero, ¿qué quiere hacer? Cuando usted deriva de una función y le igualan a cero, ¿qué quiere? Sacar mínimo o máximo. Resulta que esta función, como la cotamos en cero, solo tiene un mínimo, que es cero. ¿Sí? Buscamos siempre el mínimo. ¿Y por qué queremos el mínimo error? Es para que haga la predicción de acuerdo a los datos. ¿Estamos ahí? Listo. Esta es la función escalón centrada en cero. Y la función signoidea, que básicamente es esta de acá, que ustedes ven acá, que es uno. Dividido uno más e exponencial de menos a la x, ¿qué característica tiene? Ah, esta no es. Esta es la escalón. Básicamente es muy útil. Y es la que más vamos a usar. La otra es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica tiene algo muy interesante también. La derivada de la tangente hiperbólica se escribe en términos de ella misma. No sé si acuerdan de cálculo mono o multi. La derivada de la tangente hiperbólica. ¿Por qué miran así? Bueno, no importa. Lo aprenderán aquí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esto, miren que la salida de esto es estrictamente ¿qué? Positiva. La salida está entre cero y uno. Esta función, ¿hacia dónde converge? En el lado positivo. A ver si lo pillaron. Hacia uno. ¿Y hacia dónde converge? Hacia el lado negativo. Hacia cero. Es una función que converge. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una zona donde incrementándola podemos cambiar esa curvatura. Es una curvita así. Entre uno y cero. Y esto nos permite, muchachos, introducir no linealidades en la predicción. Una predicción. Utilizando esto como función de activación, permite detectar patrones no lineales. Más fácilmente que una función lineal, como el caso de el escalón. ¿Se me siguen allí? Hay una zonita que está dada por una curvita. Y ahí es donde nos va a interesar trabajar. Esto eso luego lo veremos. Por eso esta función es súper importante. Y la tangente hiperbólica, que es la función olvidada. Muchachos, la tangente hiperbólica. Es muy parecida. Observen. ¿La ven? Pero, esta tiene negativo. Nos toca hacer una regularización volviendo a esto cero. ¿Listo? Pero pues también tiene la parte interesante de que la derivada se escribe en términos de... Miren. Es uno menos tangente cuadrado... Perdón, la tangente hiperbólica al cuadrado. ¿La ven ahí? La derivada se escribe en términos de la misma. Función. Vale. Como el rango es menos uno y uno, no podemos aplicar percentrón con ella. Nos toca... Hay otros algoritmos que acaban con tangente hiperbólica. ¿Sí? Que permiten salidas negativas. Pero en el caso de percentrón no lo permitiremos. Y tenemos... A esa se llama la función logística. La función logística es la que ustedes ven acá. Uno de uno más e a la menos x. Y la derivada de esto... ¿Dónde está la derivada? ¿Ve? Bueno. Pongámosle función sigmoide. Que la función logística es un caso especial de la sigmoide. Cuando al igual a uno. La función sigmoide aquí está. Miren la derivada. La derivada es la función por uno menos la función. Entonces, pues no es necesario complicarse la vida. ¿Sí pillan ahí? Listo. Por eso es que las preferimos. Y tenemos funciones de activación estocásticas. ¿Qué quiere decir esto? Estocástico es que funciona con cierta probabilidad. Hay algoritmos que trabajan con estocásticos. Los que vamos a ver en la librería SKM utilizan esto. Pero no nos vamos a meter con la matemática de eso. ¿Listo? Solo con lo básico. Bien, muchachos. Antes de seguir con esto. Pongo aquí una marquita. Vamos a hablar de cómo trabajan las redes neuronales. Cómo trabajan las neuronas. Aquí tenemos una neurona salvaje. ¿Normalita? Salvaje. Bueno, una neurona normal. Y vamos al segundo ejemplo. Y vamos a pillar una cosa. Ejemplo 2. Básico de neuronas. De redes neuronales. ¿Qué es lo primero que va? Esa librería es fundamental. Y vamos a colocar la neurona. Bien. ¿Cómo una red neuronal aprende? ¿Sí? Esto ya no lo necesito más. ¿Cómo una red neuronal aprende? Muchachos. ¿Ustedes se acuerdan de la concuerda ON? Tiene A, B y E. ¿Cuáles son las entradas? 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0. 0, 0. 0, 0, 1, 1. Y 1, 1 es 1. Diseña una neurona que puede identificar la concuerda ON. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y vamos a utilizar como función de activación la función escalón. Vamos a usar la función escalón. Ya vamos a empezar a meterle cosas a esto. Recuerden que la función escalón es una función a trozos que funciona. La salida es 0 si X es menor que 0. Y es 1 en otro caso. Es cuando es mayor o igual que 0. No tiene más. Bien. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son estas dos que ustedes tienen acá. Son dos entradas. ¿Lo ven? Entonces, solo necesitamos dos entradas. Y vamos a utilizar el vías. Ya van a ver el vías que utilidad tiene. Lo voy a poner menos 1. Tengo A y B. Tengo aquí el valor del vías. El peso 1 y el peso 2. ¿Cuál es la regla? A por W1 más A por W2 menos B. Debe ser mayor o igual que 0 si queremos que la salida sea igual. A1. ¿Por qué? Porque lo que entra acá debe ser mayor que 0. ¿Para qué? ¿Para qué de 1? No, lo resté. Aquí es vivo. Es menos 1. A es B. Y acá A W1 más B por W2 menos B. ¿Queremos que sea qué? Menor que 0 si queremos que la salida sea igual. A 0. A esta ecuación que ustedes acá se denomina Bouldary. O Borde. ¿Listo? Esta se llama función de Borde. Les voy a explicar. Ustedes tienen aquí A y A B. Ya es hora de dibujar planas. Ustedes por acá tienen A y tienen A B. ¿Listo? 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 Observemos. Este es el valor de A. ¿Verdad? Este es el valor de A y la exisa B. ¿Qué valores pueden tomar? Pues de hecho, ¿qué valores pueden tomar? De hecho, solo es este, ¿no? De hecho, solo es esto porque son estrictamente positivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, bien. Bien. ¿Qué valores pueden tomar? ¿Cuáles son las salidas? 0 y 0, ¿qué me da? 0,0 da 0. 0,1, ¿cuánto me da? 1. Bueno, él quería que fuera verde. 0,1, ¿dónde está? Perdón. 1,0. 1. ¿Y 1,1? 1. Entonces, ¿yo qué quiero? Miren lo que va a suceder acá, matemáticamente hablando. Esta función que ustedes ven, ¿qué es? A. El de acá. Que es A, W1, más B, W2. Mira que cometí aquí un error, porque le puse como a la misma letra, ¿no? Y eso puede ser un poquito confuso. Lo voy a poner... Lo voy a poner ahí un simbolito raro, ¿vale? Lo voy a poner un umbral, ¿listo? Ahí me disculpa, pues, confundí la B. Más B, W2, menos U. Ustedes deben hallar estos dos coeficientes. ¿Qué es esta función que hay aquí? De tal manera, los que son menores que 0, que el de A. Cero. Y los que son mayores o iguales que 0, que el de A. 1. Ustedes están viendo ahí una clasificación. Es una función. Lo que está por debajo de ella se asume como cero. Y lo que está por arriba de ella se asume... Es una regresión, de hecho. Es una regresión, no pasa. Porque usted tiene un conjunto de puntos y tiene una salida. Y usted quiere ajustar una función que se ajuste a los puntos. Sino que aquí usted quiere que la función pase de tal manera que lo que está por debajo de ella sea igual a cero. Y lo que está arriba de ella sea igual a 1. Ahora bien, ¿cómo ajustamos estos pesos para que la salida en cero sea igual? Entonces, aquí resulta que la entrada neta debe ser ¿qué? ¿Menor? Que 0. ¿Estamos de acuerdo? La entrada neta es esto. ¿Aquí qué queremos de la entrada neta? Para que nos saque 1. Mayor o igual que 0. La entrada neta aquí debe ser mayor o igual que 0. Y la entrada neta aquí debe ser mayor o igual que 0. ¿Me entienden? Si la entrada neta es menor que 0, ¿cuál va a ser la salida? 0. Y en otro caso, mayor o igual que 0, ¿cómo nos va a dar? ¿Cómo coloco esos pesos? De tal manera que cuando los dos sean ceros, la salida también es 0. Y aquí viene la importancia del umbral. Miren que, ¿qué pasa si multiplico 0 por los dos pesos? 0. ¿Cierto? ¿Sí observan ahí? El umbral es súper importante cuando las entradas no dan ceros. Es el que permite regular ese caso. Porque miren que en caso que la salida sea 1, no tengo forma de regular eso. ¿Sí me siguen acá? Si la salida es 0, ¿qué le daría? 1, ¿no? ¿Sí lo ven? No tengo forma de ver los negativos sin el umbral. ¿Opilan? ¿Qué pasa si el umbral no existe? Va a dar A por 0, perdón, W1 por 0 más W2 por 0. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Y la salida va a ser? 1. No tengo manera de volverlo negativo. ¿Lo pilla? Por lo tanto, ¿qué valor debería tener el umbral? ¿Para qué ese primer caso nos dé? Podemos ponerle 1. ¿Listo? ¿Cómo nos va a dar por los dos ceros la entrada neta? Sería. Este valor ahora no nos importa. 0, 0, menos 1. Y menos 1 es? Menor que 0. Por lo tanto, bien. Listo. Ya ajustamos el umbral. Ahora, ajustemos los dos pesos. Tenemos este caso, 0, 1. ¿Queremos que la salida sea qué? Mayor o igual que 0. Pero tomen en cuenta que el umbral ya lo colocamos. Tenemos que ajustar ese peso. ¿Qué siguen ahí? ¿Cómo ajustaría este W2 de tal manera? Porque recuerden que ahí A vale 0. Sería W2 menos el umbral. Porque vale 1. ¿Cómo hacemos para que eso dé positivo? Pues, la recomendación, que no quede tan exativo. ¿Podemos colocarle? 1, 5. 1, 5. ¿Cómo nos va a dar? Nos va a dar 1, 5 menos 1. ¿Cuánto da? 0, 5. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿cómo hacemos para que este caso dé 1? Recuerden que aquí el B vale 0. Por lo tanto, solo pesa W1. Podemos colocarle W2, perdón, pesa W2. Qué pena. W2, aquí es W2. Y aquí W1 debe valer también 1, 5. Miren que este último caso nos da 1, 5 más 1, 5 menos 1, ¿cuánto es? 3, 3 menos 1 da 2. Y todos los casos han sido validados. Ustedes deben garantizar que los pesos estén ajustados de tal manera que la entrada neta les dé lo que la función espera. En este caso, ¿qué espera la función? Para que salga 0, la función debe ser, la entrada neta quede de 0. Negativa. Por lo tanto, ponemos un umbral de 1. Nos da menos 1 porque el resto es 0. Ahora, si alguno de los dos es 1, ¿qué voy a garantizar? Que la entrada neta sea mayor o igual. ¿Qué es eso? ¿Cómo garantizo eso? Colocando pesos mayores que qué? Que los grados. Y el último caso pues nos da. ¿Lo pillan ahí? Voy a implementarlo. Presten atención acá porque después esto les había cacho. ¿Cuáles son los pesos? ¿Cuáles son los pesos? 1, 5 y 1, 5. ¿Cuánto es el bias? 1. Muchachos, si el bias yo lo hubiera seleccionado positivo, ¿cuánto me hubiera valido ese B? O ese U es que me tengo que cambiar. Menos 1. ¿Sí pillan ahí? O sea, es lo mismo, solo que hay que considerar el signo. Bien, tenemos el B. ¿Y cuál es la función OR? ¿La función OR? ¿Cuál es la entrada de la función OR? Es un vector bidimensional, ¿cierto? Y el vector bidimensional, ¿qué tiene? 0, 0. ¿Qué más? 0, 1. Luego, 1, 0. Y luego, 1, 1. Esta es la entrada. ¿Y cómo es la salida? 0, 1, 1. 0, 1, 1. ¿Listo? 1, 1, 1. ¿Sí? Aquí está. ¿Ve ya? Entrada y salida. ¿Vamos? ¿Siguen ahí? Listo. Vamos a probar si mi red efectivamente me da lo que tiene que dar. Entonces, pues obviamente en la prueba sí tengo que usar un poco. Voy a tener la salida de la entrada. Voy a ponerle X, Y por la salida de ese A. Voy a poner T. Y, SIG. De entrada, coma, salida. ¿Qué me permite hacer esto? Muchachos, tomar cada uno de estos elementos y agruparlos. El primero con el primero. El segundo con el segundo y así. ¿Me siguen con ese SIG? Me los permite agrupar. Las dos listas o los dos array deben tener el mismo tamaño. Obsérvense que estos dos tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos hay acá? Cuatro. ¿Cuántos elementos hay acá? Cuatro también. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Listo. Vamos a hacer un print de la entrada, la salida y la neurona evaluada en qué? En la entrada, luego, ¿qué recibe? Los pesos y el? Días. ¿Me siguen ahí? Los pesos, ¿cómo lo coloqué? Con pesos. Y observa. Si hay un error, pues lo corregimos. Bueno, ¿saben qué me faltó? Poner la función de activación. ¿Cómo es la función escalón? Básicamente, si X es menor o igual que cero, perdón, si X es menor que cero, retorna cero. Y en otro caso, ¿qué retorna? Retorna uno. O lo pueden manejar así. Podemos utilizar un operador alternario. Es cero si X es menor que cero. Y en otro caso, retorna uno. ¿Estamos ahí? Eso es un operador alternario en paico. De esa manera se maneja. Entonces, vamos acá. Observen. Y, obviamente, ¿qué me falta? Aplicar la función. ¿Qué? Escala. Y vamos a ejecutarlo. Si nos da un error, lo aceptamos. Miren, como digo. Ya acabo de entrenar mi primera neurona. ¿Qué es lo que le tuve que ajustar? ¿Qué es lo que le tuve que ajustar? Los pensos. Y el vías. Y el vías. Se ajustan pesos y vías. ¿Estamos de acuerdo? Una neurona ajusta pesos y vías. ¿Y qué es eso? Eso es el conocimiento de la red neuronal. ¿Qué aprendió la red neuronal? Con esos pesos aprendió a identificar ¿qué? El oro. Obviamente, esto va a tornar a ser más divertido a medida que avancemos. Pero ahora está muy sencillo. ¿Sí? Les propongo el siguiente ejercicio. Ya que esto está explicado acá. Vamos. ¿La integral? No. Una función sencilla. El ar de tres entradas. X1. X2. Y X3. Y tenemos la salida. Tenemos triple cero. ¿Qué da? Cero. Cero cero uno. Cero uno cero. Y cero. Uno uno. Y el factor de la pereza me dice que el resto es lo mismo, pero poniéndole uno al final. Ahí está. Les voy a enseñar cómo generar esas entradas fácilmente. Van a entrenar la siguiente red. Aquí la entrada de menos uno. Tenemos el vías. Tenemos X1 por W1. X2 por W2. Y X3 por W3. La función es una función escalón. Recuerden. ¿Ustedes qué quieren? Que X1. Voy a ponerlo en forma vectorial. Porque ya creo que me pueden entender. W por XT menos el vías debe ser menor que cero. Si la salida es qué? Cero. Y W por XT menos B debe ser mayor o igual que cero. No lo coloquen exactamente igual que cero. Eso es malo. Luego les explico por qué. Si Y es igual. Si ustedes quieren una salida cero. La entrada negativa debe ser negativa. Y si quieren que sea el gaúl 1. ¿Qué necesitan hacer? Positivo. Tienen ese trabajito. Intentenlo. A ver si me han entendido la idea.